Bueno, buenas tardes, muchas gracias por llamarme siempre, que siempre se están comunicando conmigo, los transmisores y la gente ahí de Clarona. Bueno, tranquilo nomás, hemos corrido todo el año y se surgió la posibilidad de ir para Peñalol de Colonia, que lo maneja uno tras antes y anda mi padre y otras personas más ahí también detrás de eso y bueno, muy contento, se formó un lindo equipo, tenemos un compañero de San José, Richard Averi, uno de Tararira, Cristian Franco, un colombiano que nos va a representar también, que anda muy bien, y dos muchachos más de Montevideo. Lucas, este, esto es bien reciente, del fin de semana al menos, de que nosotros tomamos conocimiento, este, ¿cómo está planificado trabajar en virtud de que, bueno, son de diferentes lugares e incluso un extranjero? Eh, bueno, ahora estamos, ya empezó la temporada, antes de fin de año era pretemporada y ahora ya a principio de año ya arranca temporada, hasta abril allá vamos a correr vuelta a Chaná, nos estamos preparando, para el fin de semana vamos a concurrir a Tacuarembó y después tenemos Durazno y Montevideo, me parece, y estamos preparándonos para eso, por correr vuelta a Chaná, ahora 15 de febrero, 16, 17, son tres días, y después seguimos preparando para la ruta de América y finalizar con vuelta al Uruguay. Correcto. ¿Cómo, cómo te sentís respecto, este, a lo que fueron los inicios? Recordemos que, este, con el Wanders en, creo que fue la primera edición que, que corrió, este, una, un equipo, este, local, en una competencia internacional, fuiste el único que logró completar todas las etapas, este, evidentemente ha pasado mucha agua debajo del puente, y seguramente has sido madurando físicamente, y, y en todo lo que tiene que ver con, con estrategias y, y preparación. ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, en el tema ese, la verdad que muy contento conmigo mismo, porque vengo trabajando junto a mis compañeros y mi familia, que son los, los pilares más importantes que he tenido este año, y bien, bien, por el, por ahora, y ha sido un cambio muy diferente, ¿no? Ya son casi cinco años que estoy corriendo, y, bueno, las expectativas de este año van creciendo cada vez más con los años, la experiencia y las carreras mismas, ¿no?